Él es médico traumatólogo y queríamos hablar con alguien que no es médico de Colón, sino que es médico traumatólogo y quizás en algún momento, por su larga tarea, vio una abulsión que en general se refiere a un desgarro, a una pérdida específicamente puede referirse, es como una amputación, es un significado muy especial, pero es cuando, con un traumatismo, pero para qué lo voy a explicar si está él. Yo hice toda esta historia para decir como que no lo sabía, pero me leí todo Wikipedia. Hola Pablo Luis Nino desde Aire, buenos días. A ver, a ver, ¿está muteado o no? A ver, ¿está muteado? Hola, 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 ¿me escuchás? ¿Vos me escuchás, Pablo? Hola. Hola. Ahí está. Te escuchamos. Ahora sí, ahora sí, no te escuchamos. ¿Qué es la lesión que tuvo Puga Rodríguez? Bueno, básicamente, primero definamos qué son los aductores, son los músculos que cierran las piernas para primera medida. Esa lesión básicamente involucra a un desprendimiento en una zona cercanita al hueso del pubis, en la zona cercana a los genitales, donde el músculo se desprende o se rompe, en general, de su inserción próxima al hueso. Cuando es más lejano, nosotros hablamos de desgarro. En cambio, abulsión significa un desprendimiento muy cercano al hueso. Es una cuestión técnica, normalmente se lo consideran lesiones parecidas, pero no son exactamente iguales. Y, bueno, básicamente una vez que ocurre la lesión, que se desprende ese pedacito de tejido, el organismo comienza un proceso de cicatrización. Rellena el espacio, primero con hematomas, que es lo primero que ocurre, provoca una zona dolorosa, inflamatoria, y después empieza a rellenarlo con un tejido, que todos lo conocen ahora mismo en la parte estética, que se llama colágeno, que es nuestro relleno interno, que empieza a formar un puente en esa zona rota. Esto le va a estar llevando biológicamente 20 días, un mes, más o menos. Es el tiempo físico de recuperación, pero lógicamente un periodo mayor por la sensación a veces de dureza que inicialmente tiene ese tejido y que ese va a ser el punto de trámite que va a tener próximo a recuperar. Es recuperar un tejido que sea elástico nuevamente. Digamos, un mes para que el colágeno ocupe ese lugar, y después otro mes para como volver a caminar, hablando muy rápido. Exactamente. Hay que proceder a expirar la fibra, a volverla nuevamente elástica y cómoda para el paciente, en este caso el jugador, y entonces en ese periodo, que obviamente va a depender biológicamente de cada paciente, paciente con incluso más experiencia, los maneja diferentes, que es más joven, y bueno, ahí un poco entra en juego algunas variables totalmente diferentes, pero biológicamente entre los 20 días y el mes, esa parte cicatriza sola. Después de ahí hay una respuesta ya que tiene que ver con el organismo propio y cómo va la experiencia donde tenga el jugador en este caso. Pero la, a ver, una persona de 37 años, depende de su estado de salud, porque uno lo ve correr en la cancha y manejarse, realmente la figura del Pulgar Rodríguez da la sensación de ser un privilegiado, porque la verdad esa edad, tener un físico como el que tiene, ayuda claramente. Totalmente, ayuda un montón, y además, como la experiencia tiene 37 años, estas lesiones no son ajenas a los deportistas, y entonces ya cuentan ellos con, primero, incluso a veces esta precaución de parar antes de seguir lastimándose más, y después cuando ya tienen la propia lesión, sus tiempos son habitualmente un poco más cortos a veces que los jóvenes, pero depende mucho de cada lesión, de cómo esté llevándola, el momento también del jugador, pero bueno, biológicamente estoy seguro que él se va a recuperar rápido porque tiene un cuerpo privilegiado, es verdad. ¿Esto le pasa a un basquetbolista, por ejemplo, en un hombro, o en una mano, o en la mano que habitualmente lanza los disparos, o a alguien en rugby, cuando tiene alguno de esos crown, puede ser que uno se asusta por el dolor que observa que la persona tiene, lo que pasa es que no todos los días vemos este tipo de situaciones? Sí, 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 es frecuentísimo, es frecuente, es muy frecuente los entrenamientos, también por supuesto en los partidos, y se va haciendo menos frecuente cuanto más profesional es el paciente, el jugador, y ahí obviamente con el entrenamiento y el cuidado físico que se pone en general es menos, es más de los amateos, las lesiones de nuestros consultorios son de toda la semana que vemos de este tipo, pero bueno, es lesión habitual, deportiva, ¿no? Vos lo decís como lesión habitual, lo que pasa es que lo para mucho tiempo, es como más que un desgarro, es decir, un desgarro son para un jugador de fútbol hoy 21 días, y hasta a veces, no sé por qué últimamente, llegamos a ver jugadores que a los 15, 16 días ya están jugando, a lo mejor depende del grado, grado 1, grado 2, grado 3. Eso, pero en este caso la abulsión genera una zona inflamatoria especial, habrás escuchado de las pubalgias famosas, bueno, hay una zona dolorosa en ese espacio, suele ser un poco más largo la recuperación, es como que se genera una zona de cicatriz permanente, y por eso es que las pubalgias o las lesiones de este tipo, incluso iniciándose, suelen ser un poquito más largas de recuperar que un desgarro común, que es más en la parte baja de la fibra muscular. ¿Por qué se pudo haber dado esto? ¿Por qué le pudo haber ocurrido? Cansancio físico, un momento especial, es la mezcla de muchas cosas. ¿Estrés también? Obvio. ¿Sí? El estrés juega, sí, juega mucho. ¿Y tiene que ver la edad? Sí, por supuesto, se van a dar dando más frecuentemente cuando más edad tenga, seguramente que sí. ¿Y se recupera completamente o es algo que le va a dejar alguna secuela? Y se forma un pequeño puente en esa zona y en general igual los jugadores se recuperan completamente de esto. A ver, no siendo médico del plantel, ¿vos crees que seleccionó el 22, 21, 20, no sé? Poner el 21, ¿qué día fue el? El 22. El 22. El 22. En 60 días puede estar trotando, no jugando, ¿eh? Sí. ¿Trotando? Sí, sí. ¿Sí? Sí, lo vamos a tener listo. A ver, ¿un poco antes entonces de los 60 días puede estar pegándole a la pelota? Depende del jugador y sus ganas de volver. Ah, bueno. Pero, digamos, ¿ganas? Las ganas de... ¿Vos que lo conocés bien? Sí, sí. Claro, no. Hay muchos factores. Y ahí, bueno, están los chicos que están trabajando seguramente a lo loco para recuperarlo. Hay mucha cuestión con la rehabilitación kinésica. Hay mucha terapia externa. Incluso a veces hacen aportes biológicos con algunos elementos como para acelerarlo. Hay mucho juego. Va a depender mucho del equipo. Pero se puede, se puede. Es decir, a lo mejor en vez de 60, 50 días. 50 días ya es... Tranquilamente. 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 Pero bueno, esa línea es difícil de establecer. Para cada jugador y para cada momento. Sí, bueno, pero estamos hablando de una persona que tiene un físico privilegiado. Él de todos modos contaba, bueno, me lo contó a mí mientras podía, que fue un dolor que no lo había sentido en su vida. Es decir, que más allá de algún desgarro que haya tenido o alguna lesión de otro tipo que tuvo Pablo, me decía que era un dolor que no lo había sentido en su vida. Bien. Bueno, en general porque son muy sangrantes. Entonces eso da una gran inflamación local y obviamente mucho dolor. experiencia y bueno, eso por supuesto capaz lo ha asustado, pero de todas maneras el pronóstico en sí de la lesión es mucho mejor de otro tipo de lesiones que suelen aparecer en los jugadores, como la lesión de ligamento cruzado o lesiones en los cartílagos que son a veces muchísimo más largas de recuperar. Claro, bueno. Compararlo de Picotón González. Sí. Una lesión de ligamento cruzado lleva entre 6 y 8 meses. Exactamente. En esto jugamos contra el reloj, pero hay una recusación seguramente. Hablabas de lesión de cartílago, yo te pregunto y te cambio de tema, quizás no sé si lo seguiste, Pablo, pero Jonathan Alves, delantero uruguayo de Unión, sufrió una lesión de medio pie, una luxesión de medio pie, que también es muy difícil de recuperar este tipo de lesiones. Lleva más de 5 semanas, vuelve ahora, pero según a mí me contaba el propio jugador, el propio delantero uruguayo, vuelve con dolor, es decir, no es que está recuperado al 100%, puede pisar, puede jugar, pero el dolor persiste. Sí, 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 sí. Ahí es un poco donde se juega la parte biológica. ¿Cuántas cosas más han lastimado de lo que de entrada uno supone? O sea, una luxación o lesión de cartílago puede llevar lesiones, microfracturas, óseas o lesiones que son las que persisten en el tiempo para el dolor. El dolor es una experiencia de cada persona y cada jugador. Y hay algunos jugadores que lo van a experimentar más intenso y otros más débil. Ahí es donde va la experiencia y lo que hablábamos. Además, esto es como cuando te hacen una cirugía en la boca. ¿El umbral de dolor es la suerte que tenés de soportarlo o no? Hay gente que a lo mejor le están con el torno, le están poniendo una inyección y te sigue diciendo, che, escuchame, mañana cuando yo termine esto y vos le decís, ¿cómo puede estar hablando? O hay gente que se duerme y que no le importa y otros están a los gritos, no, doctor, basta, por favor, no soporto. ¿Y depende de eso o no, doctor? Depende un montón, sí, 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 depende un montón. Es realmente eso. El umbral de dolor es cada paciente de la docencia propio y ahí es donde hay una variabilidad enorme en cuánto tiempo se recupera uno u otro. Bueno, así que quizás en los primeros 10 días de junio, mediados de junio, primeros 10 días de junio, ya por ahí el hincha de Colón lo puede llegar a ver trotar, correr un poco y después ya ponerse... ¿Junio está parado el fútbol? Sí, volvería en esa semana en realidad, finales de junio es la idea que vuelva el campeonato. Así que hay que ver cómo hace esa mini pretemporada que va a tener Colón, entre el término de esta actual Copa de la Liga y lo que se viene. Pero Colón tiene fútbol hasta mayo. Hasta el 25 de mayo. No, 25 de mayo. El feriado en Juega de Visitantes en Peñarol. Exactamente, en Peñarol. Y a partir de ahí, pero el fútbol argentino, sacando los que tienen Copa... Tiene un parate de un mes. ¿Desde qué? Desde el 8 de mayo al 8 de junio. Al 8 de junio. Del 8 de mayo es la última fe... Ah, no, pero después hay partido de... No, después, claro, claro. Pero de ahí, una vez que termina la Copa, tiene un mes de parate aproximadamente el fútbol argentino hasta el regreso del torneo largo que va a arrancar hasta antes del Mundial. Para el regreso de la Copa de Libertadores o Sudamericana, ¿cuándo continúa? Y continúan también en el mismo mes, porque después hay sorteos... ¿Cuál es el mismo mes? En junio, al mes siguiente. También, sobre el finales. Bueno, quizás ahí entonces Colón lo pierde estos partidos de la Liga. ¿Creen que en octavos no va a estar el fútbol? ¿No va a estar en octavos todavía? Creen, creen. Pero octavos, ¿qué día se juega? ¿Cuál es? Y ahora te digo, pero no está destipulado todavía. Porque eso tiene que ir a sorteo. Está bien, perfecto, pero se juega... Siempre se plantea para Sudamericana o para Libertadores. Además le debe interesar al doctor que por la cara es hincha de Colón. Sí, ¿no? Aparte dijo... Lo recuperamos, dijo. Lo recuperamos, dijo. Siempre ya se sabe cuándo juega en determinada cantidad de partidos. Porque no es lo mismo que juega en el 10 de junio, que juega en el 25 de junio. Que es muy distinto, digo, puntualmente. Pero en definitiva aprendimos una nueva palabra. Muchos se asustaron cuando escucharon abulsión. Y dijeron, se termina todo acá. Pero también la abulsión tiene que ver con una palabra geográfica. Tiene que ver con los ríos. Yo estuve buscando, para que lo vuelva a buscar de nuevo, el significado. Un segundito, doctor. Porque por acá está el significado que tiene que ver... Aparte del tema traumatismo y toda esa historia. Y ahí te digo, Luis. Geología. La abulsión es un fenómeno que consiste en la retirada en gran rapidez del cauce de un río para el desarrollo de otro nuevo. Así que más o menos parecido. Acá hay algo nuevo que se forma en un lugar donde había algo antes. No quise... Yo hice el quinto año de traumatología. No le voy a explicar bien cómo fue. Cuando rendí... Le expliqué esto al que me tomaba en la mesa. Me miró y me dijo, pase, está aprobado. Con esto... ¿Qué fecha es? Yo te dije finales de junio, 29. Los partidos de ida adoptados, estamos hablando de una hipotética clasificación, ¿no? 29 de junio. A finales de junio, 29. Preciso, 29 de junio, el partido de ida. Doctor, tiene dos meses y diez días. Es mucho. Llega, llega. Llega. Doctor. Sí, sí. Va a depender mucho del pulga. Grabalo y después se lo manda al pulga. Se lo mandamos al pulga. Se lo mandamos al pulga. Un abrazo, doctor. Gracias. Un abrazo. Que le vaya bien. Bueno, le agradecemos a Pablo Benseñor que nos conectó. Los Pablos, ¿no? Le agradecemos a Pablo, doctor, a Pablo Benseñor que nos hizo el contacto. A usted, gracias. Sin palabras lo dejamos. Bueno, cerramos acá. Ya venimos enseguida.